Bienvenidos al canal, estamos nuevamente con una nueva receta Pollo al verdeo con papas no y sed Una receta con la cual te vas a chupar los dedos Es muy pero muy rica, te la recomiendo Vas a quedar como toda una reina o un rey en casa Como si lo hubieras hecho, como si fueras un chef profesional Lo que vas a necesitar es Un pollo, una unidad completa Tres dientes de ajo Tres unidades de cebolla verdeo Vino blanco 200 cm cúbico Caldo de verdura o pollo cantidad necesaria Y 250 cm cúbico de crema de leche Y para las papas no y sed Vas a necesitar Cuatro papas 200 gramos de pan rallado 100 gramos de queso rallado Que puede ser parmesano o rugianito Tres huevos Un diente de ajo Perejil Sal y pimienta a gusto Y aceite para freír cantidad necesaria Lo primero que vamos a hacer es colocar En una olla, en un recipiente El cual vamos a llevar al fuego Un poquito de aceite Y vamos a colocar el pollo troceado Con un poquito de sal Vamos a dejar que se cocine Mientras tanto con un tenedor Vamos ahí dando vueltas Asegurándonos que se cocine bien Vamos a agregar la cebolla del verdeo El ajo Un poquito de sal Y pimienta Vamos a ir Más o menos revolviendo un poco Para que se cocine bien Vamos a agregar El vino blanco Dejamos que se cocine Un poco Lo dejamos unos minutitos Y al último Cuando ya ves que se ha Consumido El juguito El vino blanco El que le agregamos al pollo Por último Vas a agregar La crema de leche Cuando empezas a agregar La crema de leche Más o menos Conta unos 20 segundos Más o menos Y apagas El fuego Dejamos la olla tapadita Y mientras tanto Vamos a hacer Nuestras papitas Noiset Para acompañar Este riquísimo pollo También puedes usar Pescado O carne Queda muy bien También Este tipo de salsa Esta Esta cocción Que nosotros le damos Y agregándole La crema de leche Porque Es una cremita El verdeo Muy muy rica Y las papitas No sé También puedes acompañarla Con pescado Con lo que quieras Es muy simple Hay dos maneras De hacerla Simplemente Haces un puré Le agregas El queso rallado El diente de ajo Y el perejil picado Lo condimentas Con sal y pimienta Con tu mano Vas a hacer Pelotitas Chiquitas O sea No muy grandes Eso ya queda a gusto tuyo Si Del tamaño Que tú quieras Simplemente Lo vamos a pasar Dos veces Por huevo y pan rallado ¿Por qué? Por dos veces Simplemente Para que Cuando vayamos a freírlas No se empiecen a deshacer Esto lo vas a llevar A freír en aceite Bien caliente Cuando ya empiezan A tomar un tono Doradito Lo escurres Con un Con una espátula Perdón Con un espumador Y lo colocas En papel absorbente Otra opción Que es Pre-cocinar Las papas Enteras O llevarlas al horno Con papel aluminio A que se cocinen Y luego La papa no tiene que estar Digamos Punto puré Sino simplemente No se tienen que desarmar Es pre-cocinarlas Un poquito Nomás En agua Herviendo Hasta que se vaya Lando un poquito Lo suficiente Como para que Conviene un sacapapas O sea Para hacer bolitas de papas Las papitas No se Que es como una cucharita Y con eso Tú haces Digamos Hace las papitas No se Ya salen Con esa forma Redondita O simplemente Si no te quieres Complicar la vida Directamente Haces un puré de papa Como te dije anteriormente Bueno Eso es Todo por hoy Simplemente Esto lo vamos a llevar A freír Como te dije Y Bueno Esto fue todo por hoy Espero que lo hagas Que lo pruebes Y bueno Cualquier cosa Bajo la cajita Descripción Dejan sus dudas Sus comentarios Y bueno Espero que Les haya gustado Si eres nuevo Te invito A que te suscribas Le des la manita Para arriba Porque Eso nos ayuda A seguir subiendo Videos Y A traerte Estos videos Que son simplemente Gratis Lo hacemos Por Porque nos gusta Ser Nos apasiona la cocina Y bueno Espero que les haya gustado Mucho Nos estamos viendo La próxima semana Chau chau